Si ustedes son capaces de hacer el ejercicio que les voy a mostrar a continuación el miedo a la subida hacia los autos manuales se les va a quitar ya mismo Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy les voy a enseñar a sostener el auto en su vida ¿Sí señores? O sea, sostenerlo no con el freno ni con el freno de manos sino a punta de embrague y acelerador ¿Listo? Esta maniobra ¿para qué les va a servir? No solamente les va a servir como para hacer un lujo en sus habilidades sino que realmente tiene un uso importante ¿Por qué? Pues porque si ustedes aprenden a sostener el auto en su vida a la hora de un trancón, de cualquier cosa, esquivar un hueco en su vida cosas difíciles, pasar un tope o algo así pues ustedes van a poder defender muy bien ya las subidas, de hecho, no serían un miedo para ustedes Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces fácil, ustedes lo miran y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso Para el ejercicio nos vamos a hacer en una subida bien dura lo más durito que encuentren como por su barrio o si en su barrio no hay subidas pues encuentran algo difícil de subir miren, miren esta subida como es si ven, es una subida bien exigente sobre todo allá arriba que hay un pare, si ven y está inclusive más en subida ese pedazo ahí es donde vamos a ver que es la utilidad de este ejercicio más que todo pero bueno, vamos a practicar en este terreno que pues como se dan cuenta es una subida bastante exigente pues bueno, la idea es mantenerlo sostenido ahí sin que se haga para atrás pero sin usar ni el freno de mano ni el freno del pie bueno, entonces el embrague como lo están viendo en la cámara de abajo tiene tres momentos el momento en el que están desconectadas las ruedas y el motor que es cuando la inercia se lo lleva el carro hacia donde quiere en este caso se nos va para atrás que pues es lo que le da miedo a la mayoría de gente si estuviéramos hacia abajo pues se iría hacia abajo el carro se iría hacia el frente antes no serviría, ¿no? entonces cuando estamos abajo en el embrague pues ahí es cuando el carro no nos hace caso podemos acelerar todo lo que queramos y el carro se va a ir hacia donde se lo lleva la gravedad ¿por qué? porque el motor ahí no está conectado a las ruedas si sacamos un poco el motor y las ruedas empiezan a juntar hasta que más o menos en el 50% de la salida 45, 50, 55% de la salida dependiendo del carro y eso ustedes lo van probando practicando ustedes en sus carros ahí llega al punto donde los dos discos empiezan a juntarse ¿y qué pasa ahí? pues el motor empieza a arrastrar el carro hacia adelante ya sea si están en primera o hacia atrás si están en reversa en este caso estamos en primera el motor debería de empezar a arrancar el carro hacia adelante ¿pero qué pasa? se nos ve el carro para atrás mientras llegamos a ese punto ¿sí? luego ahí ya empieza a hacer caso y después de eso pues ya cuando estamos pasando esa mitad se nos ve el carro para atrás pues estamos abajo y llegamos a ese punto luego ya pues el carro empieza a hacer caso hacia adelante ¿pero qué sucede? después de eso hay que tener mucho cuidado al soltar de hecho yo diría porque es el punto de contacto ahí hasta ahora los dos discos están asociando entonces ¿ustedes qué tienen que hacer ahí? yo digo que esperar unos tres segundos hacer una pausita de tres segundos con el acelerador sostenido y el embrague en ese punto mientras terminamos de mientras el carro coge un impulsito unos tres segunditos ahí quietos y después de eso sí terminan de soltar hacia arriba ¿listo? entonces en resumen punto donde no agarra no agarra el embrague el carro se va hacia donde la gravedad se lo lleva luego en el embrague luego ahí ya el carro empieza a hacer caso hacia adelante lo dejamos unos tres segunditos ahí mientras el carro agarra impulsito unos tres segunditos y después ya terminamos de parar arriba ¿listo? pero entonces vamos a aprender a jugar es en ese punto donde el carro está arrancando hasta en ese punto donde el carro mientras está intentando arrancar entonces estamos en el punto donde no arranca y pues como se pueden dar cuenta el carro vuela hacia atrás ¿si ven? entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a sacar el embrague hasta que el carro empieza a vibrar o el tacómetro se baja de revolución ustedes van a estar atentos a su tacómetro ahí ahí se bajó ahí el carro está que se me apaga saco el freno acelero se me alcanzó un poquito para atrás pero porque lo hice despacito y ahí ya agarro hacia adelante ¿si ven? pero ¿qué pasa? si yo hundo un poquito el embrague miren ahí no perdemos impulso pero si yo acelero y vuelvo y suelto ahí ¿si ven como el carro va jugando ahí? miren, miren si yo acelero un poquito y saco el coche un pedacito el carro ya empieza a salir hacia adelante si hundo el embrague y suelto el acelerador se va para atrás vuelvo y acelero se va para adelante acelero y saco hundo clutch y saco acelerador y se va para atrás ¿si ven? y entonces en un momento usted va a aprender a jugar con ese punto miren miren ahí como estoy jugando con el acelerador miren lo acelero y saco el clutch o sea hago esto hago esto y el carro se va sin entrar hacia adelante si hago esto se va para atrás entonces ahí ustedes aprenden a jugar en ese punto miren miren ahí estoy ahí estoy prácticamente quieto ¿si ven? y estoy jugando en ese punto miren si se lo saco más ya me sale hacia adelante con el acelerador sostenido siempre ¿no? y si lo hundo pues pierde todo el impulso y se empieza a ir hacia atrás ¿lo ven? entonces eso es lo que yo necesito que ustedes practiquen esa salida y acelero salida y acelero ¿ustedes cómo saben que llegaron a ese punto? pues por lo que les digo el carro empieza con el freno puesto el carro se le bajan un poquito las revoluciones empieza a vibrar el carro pero en este momento el carro está temblando y acelero con toda la calmita y empiezo a sacar ahí ahí es el puntico de la pausa ¿si ven? ahí el carro termina de agarrar y lo saco ahí con cuidadito el embrague y suavecito ¿listo? y si yo hundo el embrague pues ahí mismo el carro se queda quieto ese es el ejercicio que yo necesito que ustedes aprendan a hacer eso acelero y suelto para que me coja un poquito hacia delante hundo y se empiece para atrás y ustedes van agarrando ese reflejo ahí con los pies lo tienen que practicar artico pero si ustedes aprenden a hacer ese ejercicio les juro que todo va a mejorar ya saben háganse en una calle solita donde puedan estar calmaditos si tienen alguien al lado que les molesta la vida entonces háganlo solo si tienen alguien que los apoya así pues que les ayude que les aporte algo allá delante de un par como ustedes pudieron ver al principio listo al principio del video y pues tenemos una avenida un poco concurrida y tenemos que llegar en esa subida que está un poco dura sobre todo al finalizar entonces miren ahí estoy jugando lo termino de soltar ya porque hoy no te van a quemar el embrague ya se lo coge uno de maña entonces miren aquí miren es lo que yo les digo miren aquí yo estoy jugando mientras veo que los carros pasan pero miren este ya pasó y miren si ustedes lo hubieran hecho con puro freno y punto de contacto si venga y eso se demora mil años no es o sea no lo hacen fluido ni de manera natural obviamente ustedes se van a defender mientras aprenden a manejar mientras le pierden el miedo es una forma de defenderse pero realmente lo mejor forma ya para que ustedes lo hagan natural y súper profesionales es esta que les mostré bueno espero que les haya servido demasiado este tutorial ya saben esto es de práctica esto no les va a salir a la primera porque puede hacer un sostenido en su vida cuesta unos minutos para algunas personas habilidosas o para otras unos días o inclusive para otras unas semanas o meses de práctica pero hay que lo logran lo logran también les recomiendo mi curso en Patreon que aquí abajo estaré dejando como comentario destacado el link de mi curso en Patreon pues para que le echen una ojeadas son unas clasitas corticas en el orden que deberían ustedes aprender a conducir es una muy buena guía son mis clases en orden son solamente como 40 las 40 más importantes si les gustó este video regalenme un like también recuerden suscribirse y comentar aquí abajo que otro tutorial de manejo que quieren nos vemos en un próximo video chao 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 Chau.